¡Suscríbete! Para hacer las arenas donde sí voy a conseguir personajes de 4 estrellas Personajes necesarios, por ejemplo ahora está Doctor Voodoo Que en el primer tramo no pude ganarlo Yo creo que en esta segunda vuelta voy a tratar de hacer los puntos necesarios para ganarlo Aquí está el Khan que mucha gente se quejaba de que tenía acopio de poder demasiado elevado Y aparte el todo o nada Y los personajes que puedes utilizar aquí son cualquier personaje que tenga Drenapoder Más efectivo sería Visión o Visión la Era de Ultrón Que para mí Visión la Era de Ultrón es más perfecto contra este personaje Ya que robamos el poder que el otro personaje acarrea mientras lo golpeamos ¿Cuál es la táctica aquí? Y como pueden ver yo tengo la maestría Petrificar Que esta maestría pues cuando aturdimos al personaje, al enemigo Cuando él sufre un aturdimiento por parte de nosotros Pues todo lo que dure el aturdimiento Él va a reducir su acopio de poder un 30% Y aparte la sanación también Es por eso que pueden ver aquí que cada vez que lo aturdo, que le hago parada Le doy simplemente 3 golpes Porque si les doy más pues ya pasa el aturdimiento Y entonces va a acarrear más poder por el acopio que tiene Es por eso que aturdo, ahí está Parada y solamente 3 golpes y retrocedo ¿Para qué? Para que no gane el suficiente poder Para que yo pueda cargarle hasta el tercer superataque Mientras que yo cargo mi segundo superataque Y poder ejecutarlo y robarle todo el poder Esa es la táctica, es fácil Tienes que tener los 3 puntos en esta maestría Para que esté al máximo O sea, para reducir el 30% de acopio y de vida cuando esté aturdido Y listo, simplemente aturdes, parada y 3 golpes Nada más, así de fácil Ya Visión lo hace todo Esto también te puede funcionar con Ojo de Halcón Pero tienes que hacerte golpear un poquito Para cargar más tu primer superataque Y así poder tirarle el Drenapoder cada momento que puedas Y si no puedes con Visión O sea, si te mata Pues ya le habrás bajado el montón de vida Y simplemente Ojo de Halcón va a entrar a pararla de pecho Y meter el gol Va a entrar directamente a acabarlo Así que ya sabes Este es un tip demasiado fácil Este tip no simplemente te sirve para este personaje Sino para cualquier personaje Que tenga acopio de poder Como normalmente a Khan siempre le ponen ese acopio Pero es primera vez que veo que le ponen el todo o nada Este tip te sirve para cualquier personaje Que tenga el acopio de poder elevado O cualquier personaje que tenga el todo o nada Tienes que tener la maestría que te había dicho Que es petrificar Te sirve mucho esta maestría Si no la tienes pues Debes ponértela Como puedes ver Te conviene demasiado tener esta maestría Así que ya sabes Estos dos personajes Bueno serían tres más el visión clásico El visión normal Pero la verdad no sé cómo estará funcionando este personaje O sea cómo estará funcionando Contra estos nodos de acopio Ya que él no roba poder Sino que él crea Crea su poder Con su habilidad singular Que es síntesis No le he despertado la habilidad singular Porque ustedes vieron que en un video lo compré No lo he despertado todavía Porque no tendría los catalizadores necesarios Para subirlo a rango 5 Y si los tuviese pues los utilizaría en Ultrón Que es el personaje que ahorita quiero mejorar A ver si me toca en mis cristales de 5 estrellas El Ultrón de 5 estrellas Voy a ver si voy por él Porque primero quiero duplicar a Magic Y por ahí me sale un mordo No sé Ahí tengo dos cristales de 5 estrellas aguardando También voy a estar sacando un video Abriendo 10 cristales de 4 estrellas Prepárense para ese video Porque voy a estar viendo si funcionan las tablas Ya que con esta nueva actualización Varios players me han dicho que no funcionan O sea no les están funcionando como deberían funcionar A veces les sale la volcada Otra vez es la normal A veces intercalado Y eso vamos a estar viendo en ese video Y bueno yo como siempre desviándome del tema El tema de ahora era como pelear contra Khan Y en resumen estos personajes te servirían bien Visión en la era de Ultrón Visión clásico Y Hawkeye También no sé cómo estará funcionando Soldado del invierno Ya que él tiene su drena poder Que es su habilidad singular No sé cómo estará funcionando Ya que no lo tengo duplicado El de 5 estrellas Lo tengo el de 4 estrellas duplicados Pero la verdad es que no sé si estará funcionando bien Ese drena poder Entonces los otros personajes que te he mencionado Son los más recomendados Y aparte la maestría de petrificar Que esta maestría te va a ayudar demasiado En cualquier super misión O cualquier personaje que tenga drena poderes Y bueno players ya sé que ha pasado mucho tiempo Ya va a terminar esta super misión Y yo ayudándolos como siempre tarde Cuando se trata de super misiones Porque no tengo tiempo Pero yo sé que hay algunos players también ahí Que son como yo Que no tienen tiempo Y están hasta el último momento Recién terminando la super misión Espero que esto les sirva Además no solamente con este personaje Así como les he mencionado ya varias veces Te sirve para cualquier personaje Que tenga el acopio de poder aumentado O que tenga todo o nada Si el video te ha ayudado Dale like y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte de ningún video que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además porque hago preguntas Y quiero saber qué es lo que piensas Los links estarán en la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribes al canal Conseguirás un can En un cristal premio Vamos Si eres un can Suscríbete